Sí, claro, tiene que ser así para recibir el año nuevo. ¿Con su familia celebra usted? ¿Va a celebrar con su familia, su esposo, sus hijos? Sí, con mi familia. ¿Cómo celebra usted? ¿Cómo recibe el año 2013? Alegría, pues, comiendo las doce uvas. ¿Ese es su cábala? Sí. Ok, señora, bien, amigos de Sechura, ahí vemos la uva que también ya se viene vendiendo aquí. Este año, que este año sea de felicidad, que Dios, este año que Dios nos bendiga y a todos los hogares del mundo que pasen un feliz año nuevo. A Jesús nomás. A Jesús, Jesús es su única cábala. Es la única cábala nomás. Soncitos, ya pues, rojo, amarillo y verde, listo, ahí está. ¿Y el rojo, el rojo, por ejemplo, para qué es el rojo? Pasión. Pasión, el amarillo. Amarillo es buena vibra, creo. Que sea debido para despedir y a la vez recibir el año 2013, siempre pidiendo a Dios que venga un año lleno de felicidad, de paz, amor, que perturremos nuestros corazones, ¿no? A todos los que vivimos, tenemos la suerte de vivir aquí en este planeta, en esta tierra que Dios nos ha regalado, esperando que sea lleno de éxitos, sobre todo para seguir adelante. En sí, bueno, en lo personal, solamente confío en Dios. Él es mi cábala, Él es todo para mí, para nuestra familia. Y los retos, bueno, cada quien es propio de pensar en lo que crea conveniente, ¿no? Pero en sí, pues, aprovecho esta oportunidad para, a todo nuestro pueblo de Sechura, para que reciban un año lleno de bendiciones, de paz, de prosperidad y sobre todo que sigan los éxitos. Y, bueno, estemos preparados para lo que venga. En las cosas buenas y en las cosas malas, ahí en todo momento estar prestos para darle gracias a Dios. Bueno, esto más que todo es para divertirse, ¿no? Para recibir el año de la mejor manera. Porque una cábala, pues, Dios es la mejor cábala que tenemos, ¿no? Y, pues, esto es nada más para divertirse, para recibir el año de buena manera, con buena vibra. Yo, bueno, para mí lo mejor es, bueno, antes ir a la misa, no, ir a la eucaristía, a darle gracias a Dios por lo bueno, las cosas que nos ha brindado este año. Y también agradecerle y luego, pues, también pedirle para que nos dé muchas bendiciones en el nuevo año. Lo bueno, que lo pasemos muy feliz y recibimos el año nuevo hoy día, en el 2013. Estamos muy contentos y deseosos que se venga el nuevo año, esperando que sea magnífico y bueno para todos, especialmente para los hechuranos. Para todas mis clientas y para mis amigas y amigos llegar a este hechura. Con toda la familia vamos a darle la bienvenida al año nuevo. Ya le ité mi maletín para salir corriendo toda la manzana. Usted su cábala es recorrer la manzana con la maleta. Ay, 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 así es. De repente me sale un viajecito por ahí. Todo, todo. Y feliz año para todos, hechura. Que Dios los bendiga. Paz y amor. Muy bien, muchísimas gracias. Confiar plenamente en Dios porque Él es el dueño de nuestro destino. Y que este año 2013 nos vaya súper, súper, súper bien. Este 2012 que se vaya con las tristezas, con las penas, con los problemas. Y darle la bienvenida a este año 2013. Así que feliz año nuevo para todos nuestros amigos del año. Gracias. 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 Gracias.